¿Cuál es el sueño que estabas esperando desde la primera etapa 15? Sí, la verdad que bueno, hace mucho venimos ceñando con esto, el club hace las cosas muy bien institucionalmente, en algún momento se le tiene que dar, pero venimos trabajando muy duro desde la pretemporada, sabemos que teníamos con qué pelearle a cualquier y lo hemos demostrado desde la primera parte del año. Hace dos años, que si te hubiesen dicho que en dos años ibas a volver a 15, a estar así físicamente, a ser campeón, a ser el MVP del Super 8, ¿qué te hubiese dicho? No, la verdad que uno siempre sueña con esto, con ganar, con siempre el cargo más alto donde va a jugar, es un sueño. Si me lo hubieran dicho antes, no lo hubiera creído, pero bueno, hoy lo estamos haciendo realidad, este sueño, así que estamos muy felices por eso. ¿Y cuánto tienes que ver vos en ese cambio? Eso está en cada uno, yo he hecho un clic en mi vida, he podido bajar un poco más el peso, ponerme bien físicamente, que eso me ayudó mucho para el rendimiento, y bueno, creo que también mi rendimiento implica que el cuerpo técnico y mi compañero me dan toda la confianza del mundo, que pueda hacer lo que quiera, así me salga bien o mal, y yo confío en mí. Hoy sos probablemente, si no es mejor el segundo, uno de los dos mejores bases de la temporada. ¿Se estiró tu techo? ¿No tenés techo? Bueno, no sé, eso lo decidirán ustedes. Yo siempre intento mejorar, aportar lo que más pueda para el equipo, para el club, para dejarlo más alto, como les decía antes, y bueno, ojalá que siempre pueda seguir sumando y seguir mejorando, que eso es lo que uno más quiere. Vos sos uno de los tipos que más puede hablar de la historia de 15 en la liga, y siempre había algo que faltaba, ¿no? Para esa consagración, más allá de algún título en la sudamericana, torneo corto. Pero en torneo largo faltaba algo. ¿Qué fue lo que cambió para que este año no falte nada? Bueno, yo creo que se han juntado las ambas partes. Institucionalmente siempre faltaba la química entre el cuerpo técnico y el jugador. Creo que eso falta un poquito. Y que hoy lo estamos teniendo por suerte, gracias a Dios, y se ve reflejado en el juego. Jugamos bien, tanto atrás como adelante. Y bueno, como te decía, la confianza que nos transmite el cuerpo técnico y lo que nos sentimos jugando uno al lado del otro, creo que eso es lo más importante de todo. ¿La química dónde la compraron? Ojalá, ojalá pudiera saber. Así la compro para todo el año.